Un saludo breve, señor Ministro, porque sabemos que todos los ediles están participando y el tiempo corre. Un tema importante, la gestión, señor Alcalde, también, que podamos en conjunto gestionar el Hospital de Panamá Norte que corresponde a cinco corregimientos con una población bastante alta y que es un sueño que nos han vendido en varios gobiernos y hasta la fecha no se ha hecho realidad. El Centro de Salud Alcalde Día, que es el mismo centro de salud cuando yo tenía cuatro años que mi mamá me llevaba ahí, es el mismo, con algunas mejoras leves, pero igual las instalaciones son pequeñas para la población. Solamente el corregimiento de la alcaldía tiene 102.000 habitantes y le da servicio a Las Cumbres y a Ernesto Córdoba y le daba servicio a Caimitillo, pero ya Caimitillo hoy día tiene su subcentro. Está colapsado, hay un proyecto de gobierno de 8 millones de dólares adjudicado para un centro de salud nuevo y por un tema legal del terreno hasta la fecha no se ha hecho realidad. Me gustaría que con la parte legal del MinSA, usted le meta lente a eso para ver de qué manera le damos seguimiento y podamos tener ese centro de salud o subcentro de salud, perdón, centro de salud o policentro de alcaldía hecho realidad. Y también, pues, trabajar de la mano con la problemática que tenemos en Panamá Norte y principalmente en el corregimiento de alcaldía con el problema del dengue, con las jornadas de limpieza, ornato, chatarreo, fumigación, y que también le inyecte un poquito más de recursos a la regional. La regional existe, pero a la hora de ejecutar no tiene los recursos. Que hable con el doctor asignado Algi Torre, que es el regional de Panamá Norte, para ver de qué manera, pues, la regional puede atender los cinco corregimientos de la mejor manera. Muchas gracias y que Dios los bendiga.